Varias encuestas apuntan a que las elecciones de medio término pueden estar muy reñidas y ambos partidos cuentan con candidatos hispanos un guiño a un electorado que cada ciclo electoral aumenta su influencia de manera lenta pero sostenida. En el partido republicano están convencidos de que muchos votantes de esa comunidad se identifican con los valores de la bancada roja. Venimos a trabajar y a mejorar la familia. No queremos mantenernos en un lugar igual que llegamos, sino que queremos mejorar y mejorar a la familia. Y los republicanos han dado cuenta que sí, que eso es lo que buscan y se identifican con nosotros. En el frente republicano la representante Mayra Flores opta a la reelección. Ya dio la sorpresa en verano poniendo fin a casi un siglo de control demócrata en el sur de Texas. La exalcaldesa Lori Chávez de Remer se postula a un escaño por el oeste de Oregón mientras que Michelle García Holmes y Alexis Martínez Johnson desafían a dos titulares demócratas en Nuevo México. Los demócratas también tienen varios candidatos latinos que sobre todo están llevando el tema migratorio como bandera en estas elecciones. El asunto migratorio sigue siendo algo sumamente importante porque tenemos un gran número de porcentajes de nuestra población que todavía está indocumentada o con DACA. En el Frente Demócrata, Catherine Cortés Masto busca la reelección en Nevada y Maxwell Alejandro Frost, que es un afrocubano que aspira al Congreso y quiere terminar con el voto conservador de los cubanos en Florida. Se espera una contienda ajustadísima en Texas entre el representante demócrata Henry Cuellar y la republicana ultraconservadora Casey García. En Florida pasa un poco lo mismo entre la candidata demócrata Anette Tadeo que busca arrebatar el escaño de la republicana María Elvira Salazar. Aunque los latinos representan aproximadamente el 19% de la población de Estados Unidos, un informe de Pew asegura que están profundamente sobrepresentados en la política. Antonio Belchi, Voz de América, Miami.